¡No mire la carátula, mami! ¿Por qué? Hay una pila de niñas celosas diciéndome duro, pero por mamita te lo juro, yo soy un culo que pone en apuro. ¡Niña! Yo sé que soy un culo, pero descárgame, mira lo que traigo en el disco duro. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mire la cara, tú la escuches y dí. ¡Te lo dije, Yenica! ¡Señora! ¡Aplausos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya va! Gracias.